¿Qué dice? Ayer no la hizo feliz, ella lloró muchas veces, ya se aburrió de eso siempre Ahora quiere salir por ahí, ya no quiere que la cele, ella es dura Un trago doble pa, quiere cordelada, quiere whiskey, un trago doble pa, quiere cordelada, quiere whiskey Porque se aburrió de la peleadera, que el encierro la está matando, y ahora solo piensa en ella Siempre, mil veces, un trago doble pa, quiere cordelada, quiere whisky, más whisky ¡Ey, ey! ¡Oye, Alejandro, Mario! ¡Cómo te querés, mis hermanos! ¡Y toita su familia! ¡Que es la mía también! ¡Y todo! ¡Y todo! ¡Oye, man, yo parío! ¡De mi alma! ¡Ay, un trago doble! ¡Y todo! ¡Va a pasarse malo! ¡Y eres ordenada! ¡Y eres whiskey, playa! ¡Un trago doble pa! ¡Va a pasarse malo! ¡Y eres ordenada! ¡Y eres whiskey porque se aburrió de la peleadera, que el encierro la está matando, que no solo piensa en ella Que no quieren yo celando Y que preferirán la solita Siempre Hay un trago doble pan Hay un trago doble pan Quiere cordejana Quiere whisky playa Hay un trago doble pan Quiere cordejana Hay que haré whisky Más whisky Y con esto le mandamos un saludo especial A la vieja Sara Que Dios me la bendiga Que la queremos mucho Aquí están sus hijos Mujeres Por tercera vez vivo esta noche A donde están las mujeres solteras No jodas Yo por eso digo Por eso digo Que viva la soltería Pa poder beber humos tranquilos Sabrosos Amanecer en calamar Y un trago doble pan Quiere cordejana Quiere whisky playa Quiere cordejana Quiere whisky Más whisky Muchas gracias calamar No jodas No jodas Gracias.